La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá establecer cuáles son las horquillas salariales en las cuales se vayan a mover los salarios de todos los empleados públicos. Igual que se hace una horquilla en relación con el salario de los alcaldes, el número de eventuales y demás personas que prestan sus servicios a las corporaciones locales, también hace referencia al salario de los empleados públicos. Eso quiere decir que el ministro de Hacienda ha dicho claramente en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local que no tiene la menor intención de retocar a la baja los salarios públicos de los empleados locales. Ha sido así de claro, de rotundo y efectivamente así se le transmito. Creía haberlo explicado hace 30 segundos, pero lo vuelvo a reiterar con toda la fuerza de que lo dice el señor ministro de Hacienda y que lo ha dicho públicamente y que consta en el acta de la sesión. Con inicial sobre cuál es el contenido que debe de tener el coste estándar antes del verano, empezaremos a negociarlo con las comunidades autónomas y la propia Comisión Nacional de Administración Local, agrupada en torno a la FEM y, en consecuencia, para poder hacer los cálculos, que son facilísimos, una vez que se están los criterios, ya tenemos las bases de datos, es una cuestión de aplicación, con el objetivo de que al menos tengan los municipios tres meses de este año y uno el año que viene, con el objetivo de que puedan adoptar sus propias medidas de gestión de modo y manera que sean eficientes. A nosotros nos encantaría que todos fueran eficientes, como pueden comprender.